¡Nací! ¡Aterrador! ¡Oh, un huevo! Oye, bebé, ¿estás perdido? ¡Oh, vamos a encontrar a tus padres! ¡Oh, pequeñola! ¿Perdiste acaso un huevo? ¡No! ¿Esto es tuyo? ¡No es mío! Disculpe, pero no oigo nada. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡No! ¿Tuyo? ¡No! ¡No me rujas de ese modo! ¡Oh, no! ¡Esto no es de él! ¿Ahora qué debo hacer? ¡No conseguí a sus padres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguiré buscando a sus padres! ¡Por nosotros lo juro! ¡Por no! ¡No ha tuyo! ¡Por mi kita ja... ¡Tı! ¡ Cristo! ¡Y a un granada! ¡Oman! 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 ¡Muy bien! Por ejemplo, el mundo ¡ Emilio! ¡Oh! ¡Un corazón! ¡Oh! ¡Arcoiris! ¡Lo tengo! ¡Esto es un huevo sorpresa y es una sorpresa para mí! ¡Oh! ¡Un unicornio! ¡Así es como luce el bebé! ¡Ahora yo seré tu mamá! ¡Vamos! ¡Te mostraré cosas bonitas! Aventuras en el Parque Dinosaurio La niña vio un huevo ¡Un huevo! Caminaron y caminaron con cuidado ¡Qué dulce! ¡Guau! ¡Encontró un gran huevo! ¿Estás perdido? Vamos a buscar a tus padres ¿Y qué necesitamos encontrarlos? ¡Por allá! Ella caminó y su camino fue duro Llevó su mochila con ella Una y otra vez árboles en el camino y demasiadas hojas Ella conoció a una rana ¡Ranita! ¡Ranita! ¿Conoces a la madre de este huevo? ¡Oh! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo, ranita! Entonces la niña continuó Ella caminó por la jungla ¡Fuera! 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 ¿Dónde están tus padres? ¿Ustedes son sus padres? ¡No! ¡No somos sus padres! ¡Somos joquetes! ¡Es cierto! ¡Ellos no pueden ser sus padres! ¡Oh! ¡Un dinosaurio gigante! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Oh! ¿Esto es tuyo? ¡No! ¡Es tuyo! ¡Es un regalo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Este es un huevo con sorpresa en él! ¡Bueno! ¡Vamos a abrirlo! ¡Entonces las hermanas decidieron abrir el huevo! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¿Qué hay ahí? ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Eva! ¿Qué crees que hay adentro? Creo que es un dinosaurio ¡Guau! ¡Oso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Son muchos juguetes! ¡Súper! ¡Yo primero! ¿Qué deberíamos abrir primero? Son muchos juguetes Todos tendrán uno ¡Este será el primero! ¡Así que qué hay en la bolsa! ¡Arena! ¡Arena cinética! ¡Oh, sí! Con un esqueleto de dinosaurio adentro ¡Una gran cabeza de dinosaurio! ¡Siguiente paso! ¡Aquí está el siguiente paso! ¡Necesitamos agua para esto! ¡Guau! ¡Un volcán! ¡Un volcán de color naranja! ¿Por qué? ¡Esta es una bomba de baño! ¡Y por dentro! ¡Guau! ¡Estas son sus patas! ¡Guau! ¡Siguiente paso! ¡Esto es baba! ¡Guau! ¿Te gusta la baba? ¡Este es su esqueleto! ¿Qué tipo de huesos son estos? En la baba hay más huesos Sus costillas y su cola ¡Oh, baba! Creo que esta baba brille en la oscuridad ¡Guau! ¡La baba es brillante! ¡Qué genial! ¡Siguiente paso! ¡Necesitamos romper esta roca! ¡Mmm! ¡Esta es una gran roca! ¡No fue fácil de romper! ¡Aquí están los huesos! ¡Dentro de la roca están los huesos de dinosaurio! ¡Siguiente paso! ¡Este es un huevo de hielo! ¡Necesitamos calentarlo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un huevo con las partes restantes de dinosaurios! ¡Oh! ¡Compas de nieve! ¡Esta baba debe estar congelada! ¡Muy dura! ¡Genial, verde! ¿Te gusta jugar con baba? Las niñas están sacando los juguetes de los huevos pequeños ¡Este es un pequeño huevo con un ojo! ¡Un pequeño huevo de dinosaurio! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Siguiente Miren, una piedra bababam ¡Uno más! Mamá dinosaurio ¡El bebé de mamá! Abramos uno más, tendremos toda una familia de dinosaurios Un bebé verde ¡Uy, uno más! Esta es la madre y sus hijos Madre, bebés, la mamá cuida muy bien a sus hijos ¡Qué familia más dulce, ¿verdad, Eva? ¡Así es! Cierto, son muy dulces Alice tiene un nuevo juego ¡Papá, papá! Y quiere jugarlo con su papá ¡Hola, Alice! Papá, vamos a acampar Papá está de acuerdo Así que empiezan a empacar Van a buscar algunas cosas Un repelente de insectos Una cocina de acampar Una linterna Una carpa Algunos utensilios de cocina Y lo principal es el botiquín de primeros auxilios ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! Banditas Alice puso las banditas en su mochila Y empacó algunas sábanas para ella y para su papá La mochila está lista ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papi, estoy lista! Papá le pregunta si él se obtiene todo consigo Alice dice que se ha olvidado de lo más importante ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! Caminaron varios kilómetros en el bosque La vista era increíble ¿Qué acaban de ver? ¡Un panda dando unas vueltas! Caminaron por mucho tiempo Y ya están muy cansados Alice dice que ya no puede caminar más ¡Papi, ya no puedo caminar más! Es hora de que tengan un descanso Alice saca una silla de su mochila y se sienta Papá está naturalmente sorprendido La mochila es pequeña ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? No hay silla para papá Así que decide sentarse en el suelo Y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero ¡Y las hormigas lo atapen! ¡Muchas hormigas lo pican! ¿Qué harán? Necesitan salir de ahí ¡Una idea! Ellos corren de ahí Las picadas le dan con eso Alice le ofrece ayuda a su papá Ella tiene su botiquín de primeros auxilios Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra Pero ahora Alice parece tener hambre ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! Papá sugiere hacer un picnic Saca los utensilios de cocina y la estufa Pero no tienen comida Así que papi va a buscar algo de comida Y Alice decide cocinar por diversión Solo pasto y hojas Me pregunto qué sabor tendrá Papá recogió algunos comones Y mangos Los mangos son realmente sabrosos ¿Qué hay ahí? ¡Una colmena de abejas y miel! Papá quiere tomar un poco de miel Y las abejas lo atacan Lo pican y eso duele Alice, ayuda El afortunado Meseales tiene su kit de primeros auxilios Coloca unas banditas para las picadas de abejas Y papá se siente mejor Están tomando una sopa hecha con flores ¡Listo! Y empieza a oscurecer Deciden ir a la cama ¡Quiero dormir! Alice saca su linterna Y sus sábanas que trajo para ella y su papá Y una carpa para el bebé Ella calma al bebé para dormir ¡Buenas noches, Alice! El bebé dice Y Alice se mete en su bolsa de dormir Su papá también va a dormir ¡Buenas noches, Alice y papá! ¡Buenas noches, Alice! ¡Buenas noches, papá! ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Oh, muchas picadas! ¡Me voy a casa! El viaje no fue exitoso ¡Papá no quiere seguir jugando! ¡Papá no quiere seguir jugando! ¡No, mosquitos! ¡No, mosquitos! ¡No piquen a Eva! ¡Oops! ¡No, mosquitos! ¡Oh! 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 ¿Qué sucedió? Estoy cansada ¿Dónde está el juguete? Nuestro juguete desapareció ¡Vamos a ayudar! ¿Qué sucedió? Alice, nuestro juguete desapareció Necesitamos tu ayuda Enseguida resolveré esto Chicas, ¿han visto el juguete de básquet? No, no lo hemos visto No, no está aquí Hola, ¿han visto un juguete de básquet? No, no, para nada No, tampoco saben ¡Ajá! Lo siento No, no, no Encontré al ladrón Aquí está su juguete Gracias, Alice Aquí está tu recompensa ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Linda! ¡Hurra! Marshall ¡Race! Son tan suaves ¡Ay, cuquete! ¡Ay, cuquete! ¡Un rupe canesto! ¡Ahora eres parte del equipo! ¡Vamos, Alisa! ¡Lázalo! ¡Buen trabajo! Espero el día en que nazcas Buenas noches Buenas noches ¡Oh, sí! ¡Nací! ¡Buen trabajo! 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 ¡Pero con esto haremos slimes! Verde, rosado, azul, amarillo. ¡Joder! ¡Pero con esto! 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 Con viento Un momento Alice, que desastre es este Como si fueses una bebé Lo limpiaré Oh no Papá Papá, te caíste Ven, levántate No quiero ¡Ula moto! ¡Yepi! Aburrido ¡Yepi! ¡Yepi! ¡Ah! ¡Wow! ¡Yepi! ¡Papi! ¡Esto es de Eva! ¡Ey! ¿Qué pasa contigo? ¡Oh! ¿Con qué voy a jugar? ¡Ah! 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 ¡Una araña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! Papá, ¿tú no le temes a las arañas? ¡Ten! ¡Un autobús! ¡Autitos! Tengo mucha hambre. ¡Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más! ¡Guau! ¡Yum, yum, yum! ¡Papá! ¿Estás comiendo dulces antes de cenar? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miau! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Arriba! ¿Qué ocurre? ¡Alice! ¡Qué desastre! ¡Mira esto! ¡Oh, no! ¡Te comportas como toda una bebé! ¿Qué? ¿Yo una bebé? ¡Mami! ¡Aquí! ¡Yipee! ¡Eva! ¿Para ti? ¡Papá! ¡Yim! ¡Papá! ¡ lastbio! ¡Papá! ¡Eva! ¡ Visitara! ¡Papá! ¡Teguire! ¡Papá! ¡Apla! ¡Apla! ¡Lala! ¡Lala! ¡Arriba! ¡Eva! ¡Aquí! ¡Eva! ¡Para ti! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Lo siento, papi! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muah! ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Eva! ¡Ups! ¡Chicas! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Eva! ¡Te atraparé! ¡Oh! 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 ¡Ups! ¡Oh! ¿Qué les pasa hoy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, papi! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Eva! ¡Prepárate porque te marcaré un gol! ¡Ejá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Ja! ¡Oy! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el agua? ¡Oh! ¡Surprise! ¡Oops! ¿Otra vez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo golpeamos! ¿Qué? ¿Papá sigue durmiendo? ¡Eva, ya sé qué hacer! ¡Papá! 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 ¡Despierta! ¡Papi! ¡Papá! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Ya lo sé! ¡Ya sé cómo despertar a papá! ¡Ahora sí despertaremos a papá! ¡Yes! ¡Ah! ¡Yahí! ¡Yahí! ¡No funcionó! ¡Ya sé! ¡Oy! 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 Mmm… ¿Cómo lo despertamos? ¡Ahh! ¡Ahh! No. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ajajajaja! ¡Yipi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡ feels buena! ¡Oh stop! ¡Oy yo! ¡Wow! ¡Poom pop om... ¡Papi! ¡Pam! 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 ¡Iu! 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 ¡Parece que es imposible despertar a papá! ¡Eva, vamos! Ok. ¡Mami! Es una pena que papá duerme. ¡Buen día, princesitas! ¿Por qué me despertaron? ¡Díganme! ¿Qué? ¿Eres tú? ¡Peakaboo! ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Nicky? ¿Dónde está Nicky? ¿Dónde está Nicky? ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Alice? ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Nicky? ¡Peakaboo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Voy! ¿Eres tú? ¡No! ¡Ew! ¿Eres tú? ¡No, no, 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 no! ¡Te tengo! ¡Ah! Estoy aburrida. ¿Llamemos a papá? ¡Sí! ¡Papi! ¡Papá, papá! ¡Juega con nosotras! ¡Ehm, no! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nicole! ¡Fuji! ¿Qué pasa, Alison Dedo? ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nicole! ¡Nicole! ¡No! ¡Esto no! ¡No! ¡Oh! ¡Genial! ¡Adoro los dulces! ¡No! 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 ¡Aliso! 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 ¡A almorzar! ¡Ya voy! ¡Ahhh! ¡Nicol! ¡Fuchy! ¿Qué pasa, Alice? ¿Un dedo? ¡Fuchy! ¿Qué pasa, Alice? ¿Un dedo? ¡De acuerdo! ¡Nos enfermamos! La primera regla cuando estás enfermo es quedarte en casa. No infectar a los demás y tomar muchas vitaminas. ¡Mucha fruta! ¡Cierto! ¡Vamos a comprarlas! ¡Espera! ¡Espera! Debemos quedarnos adentro. ¿Qué haremos entonces? Podemos llamar y ordenarlas todas. ¡Hola! ¡Nos gustaría ordenar muchas vitaminas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Espera! ¡Espera! ¡Para! Cuando estás enfermo, debes usar mascarilla para no infectar a los demás. ¡Entrega! ¡Fruta! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vitaminas! ¿Ya lavaste la fruta? ¡No! ¡Niños! ¡Otra regla importante! ¡Deben lavar muy bien las frutas! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Mmm! ¡Espera! ¿Te lavaste las manos? Otra regla importante es que siempre deben lavarse las manos antes de comer. ¡Oh! Mientras te lavas las manos, puedes cantar la canción del abecedario. ¡A, B, C, D, E, F, G! ¡La próxima vez no la cantarás conmigo! ¡Ahora podemos comer! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué sabrosas! ¡Qué lleno! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Ah! ¡Podemos jugar! ¿Dónde encontraremos juegos? Llamaremos y los ordenaremos también. ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Oh! ¡Entrega! ¡Juegos! ¡Juegos! ¡Es el set de heladería Play-Doh! ¡Ay! ¡Estoy aburrida! ¡Yo también! ¡Pidamos algo divertido! ¡Ah! ¡Sí, hagámoslo! ¡Papí, mira! ¡Es un nuevo juego! ¡Sí! ¡Vamos a jugarlo! ¡Papí, mira! ¡Es un nuevo juego! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estamos cansados! ¡Papi, tomemos un descanso! ¡Oh! ¡Cuando estás enfermo, recuerda que es muy importante descansar! ¡Para tener energía para mañana! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Vamos! ¡Ca-cao! ¡Esto es para ti! ¡Y este para mí! ¡Voy a contar hasta cinco porque no sé contar hasta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Listo! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Alice! ¡Alice! ¡Ay! ¡Jujujujú! ¡Oh! ¡Perro! ¡Dame la pata! ¡La pata! ¡Muy bien! ¡Alice! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Alice! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es! ¡Aquí! ¡Alice! ¡Lo siento! ¡Alice! ¡Estoy aquí! ¡Alice! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, Nicole! ¡Sí! ¡Hay sorpresas! ¡Ya! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! Ok, pide un deseo Ok, solo deseo mucho dinero Mil millones de dólares Con eso no tendré que trabajar jamás Un lugar para descansar Y quiero un Tesla Sí, un Tesla Y un auto de juguete a control remoto Como el que tiene Peter Quiero ver un león Y un unicornio Y una nueva muñeca Y un auto de juguete a control remoto Y una nueva muñeca Y una nueva muñeca Y un auto de juguete a control remoto Y un auto de juguete a control remoto ¡Gracias! ¡Tú y tú! ¡Limpien todo eso ahora, deprisa! Ok, tengo los tomates y los pimientos. Haré salsa picante. No recuerdo qué más necesito. ¿Dónde está la receta? ¿O la dejé en el viejo departamento? Llamaré a mamá para preguntarle. ¡Ay, madre! Nunca estás cuando te necesito. Llamaré a Galia. Galia está en el trabajo ahora. Tendré que esperar hasta mañana. ¿Por qué todo el mundo tiene slime? Yo también quiero. Ok, Google, ¿cómo hacer un slime? Buscando resultados de cómo hacer un slime. Ingredientes. Ok, Máximo, tenemos tres minutos para comer. ¿Quieres café? Sí, sí quiero. Gracias. Sacaré la comida. Ok, café, café. ¿Dónde está? Aquí tienes jamón para ti y queso para mí. Aquí vamos. Por favor, quítale el jamón. Yo también quiero pescado. Por favor, quítale la salchicha. Sí, lo hice. Ahí tienes. Sacaré también el pastel, por si hay tiempo. Tenedores, cuchillos, queso. Aquí tienes. ¿Queso? Corta esto. Quiero que... Ok. Aquí están los pimientos. Córtalos. Eso es todo. Deprisa, por favor. Se hace tarde. Un minuto queda. Vamos. Ok, terminé. Sígueme, sígueme. Se acabó el tiempo. Niñas, ¿aún no están listas? Bueno, estamos comiendo. Niñas, ¿cómo pueden tardar tanto? Se hace tarde. Debemos salir pronto. Nicole, abre la boca. Vamos. Alice, adelante. El trenecito. A ver, vamos. Chuchu. 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 Muy bien. Quedan solo dos minutos. Oh, bueno. No podré comerlo. No. No. La regla de los tres segundos. Oh, una mantis. Wow. Le mostraré a las niñas. Papi. 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 Hay una araña gigante afuera. Así. No, no, no. Así. Papi, tenemos miedo. Por favor, ven a salvarnos. Chicas, alístanse. Vamos a dar un paseo. ¿A caminar? ¿A caminar? Papi, ya vamos. Por Dios. Por Dios, duele. Ay, mi dedito. ¿Qué ocurre, chicas? Salud. Ay, mi dedito.